Estamos en la mañana del día miércoles 29 de abril, son ya las 6 de la mañana con 31 minutos, agradecemos su sintonía, vamos al espacio de la entrevista de Hechos AM. Hoy vamos a hablar sobre el trabajo que están realizando la Fuerza Armada en la lucha contra el coronavirus, la emergencia que vive El Salvador desde hace ya algunas semanas, y también vamos a hablar sobre qué está ocurriendo con el tema de los homicidios. Hemos visto una escalada de violencia desde el día viernes que ha dejado a decenas de muertos, una situación que obviamente genera alarma y sobre la que hay que hablar para buscar, digamos, dónde puede estar una explicación a lo que está ocurriendo. Porque luego de semanas de calma, el tema de los homicidios ha vuelto a saltar a la atención mediática debido a todos estos crímenes que han ocurrido en todo el territorio nacional. Pero vamos a poner algunos hechos en contexto y luego saludamos a nuestro invitado de hoy. Desde el pasado viernes, el país vuelve a hacer noticia por el tema de los homicidios. Solo entre viernes y domingo hubo cerca de 50 asesinatos y las cifras se incrementó en los días siguientes. Entre las muertes que generaron mayor conmoción están la de un niño de 12 años que fue ultimado en Santa Ana y una mujer embarazada, quienes perdieron la vida en distintos hechos violentos. El gobierno central, en respuesta a este repunte, ordenó decretar emergencia máxima en los centros penales, asegurando que las órdenes de estos asesinatos venían desde el interior de los recintos. En redes sociales, además, circuló un video en el que aparentemente los pandilleros se comunicaban por medio de mensajes que aún no han sido descifrados por las autoridades. Es de mencionar que ayer la Policía Nacional Civil reportó la captura de siete personas en Santiago Nonualco, todas acusadas del asesinato de un miembro de la Fuerza Armada. Según las autoridades, los detenidos están implicados en el homicidio del integrante de la institución castrense y fueron arrestados en el cantón Santa Teresa de dicho municipio de La Paz. Esta mañana conversaremos con el ministro de la Defensa, Francis Merino Monroy, sobre estos y otros temas. Bienvenidos a la entrevista de Hechos, Aime. Así es, vamos ya al espacio de la entrevista. Saludamos al señor ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy. Ministro, buenos días, bienvenido. Un gusto que nos pueda, pues, ceder parte de su tiempo para este espacio. Gracias, buenos días, buenos días a toda la audiencia de Hechos. Estamos acá para poder interactuar con ustedes y compartir datos de la situación que está viviendo El Salvador, tanto relacionados con la pandemia como con la seguridad pública. Ministro, la Fuerza Armada se ha convertido en una pieza clave en el problema, digamos, que tenemos con el de la pandemia, pero también una pieza clave en materia de seguridad pública. Sabemos que desde que se lanzó allá por junio del año 2019 el Plan Control Territorial, pues, se echó mano del trabajo de ustedes como parte de la Fuerza Armada para enfrentar el problema de la violencia que ha venido aquejando El Salvador en los últimos años. Vemos lo que ha ocurrido en los últimos días, desde el viernes, una escalada de crímenes, y bueno, las explicaciones que se han dado. Pero la pregunta es, ¿tienen ustedes certeza de que las órdenes para matar a toda esta gente vino de los penales? Es que hay una combinación o una cantidad de actividades que convergen, pues, al final, en la cantidad de homicidios que se han dado en los últimos días. No es solamente de un lugar de donde depende todo. Estuvimos observando que un día antes de que se iniciara el índice elevado de homicidios diarios, había salido con libertad uno de los pandilleros que tenía 177 años, creo, de prisión. Eso más lo que hemos estado presenciando en los últimos, el día de ayer, precisamente, la forma en que se estaban comunicando con unas toallas. Y otros factores son los que están incidiendo en esto. Entonces, aquí lo importante es que todas las autoridades nos pongamos a trabajar en la misma línea para ir reduciendo estos homicidios. Entonces, la idea que se tenía es de que solo el gobierno, solo el ejecutivo es el que puede incidir en la reducción de los homicidios, pero si el resto de instituciones no colaboran, entonces el resultado es lo que hemos estado observando. Aunque la ejecución del plan es una responsabilidad y su planificación fue del órgano ejecutivo. Pero, ¿cuál sería el objetivo de estas estructuras, digamos, al comenzar con esta escalada de violencia? Una situación que comienza el viernes, sigue el sábado, sigue el domingo, luego el lunes, y en estos días ya se contabilizan incluso una cantidad de muertos que no habíamos visto en fechas anteriores. Y la interrogante que tenemos todos los ciudadanos es, ¿cuál es el objetivo entonces de todo esto? ¿Qué es lo que se busca con esta situación de matar a tanta gente? Bueno, el objetivo es para ellos continuar con sus fechorías como estaba hasta antes del primero de junio, porque se observó que a partir de esa fecha se fue controlando la situación, y aquí es importante hacer una reflexión. Hay bastante gente que sale a criticar el plan control territorial, específicamente en estos días, como diciendo que era falso. Pero nosotros, con lo que ha sucedido, podemos demostrar que sí tiene una efectividad ese plan. ¿Y por qué digo que tiene una efectividad? Porque a partir que nosotros comenzamos a orientar el esfuerzo hacia el combate del virus, a partir de ese momento hubo una reducción bastante significativa en el mes anterior de los homicidios, pero luego viene y aparece este repunte de homicidios. Eso te indica que en el momento que nosotros enfocamos más la atención hacia la pandemia, en ese momento surge nuevamente este repunte. Sostenible en el tiempo, claro, si nosotros estábamos hablando antes de que se decretara la emergencia, estábamos hablando de varias fases del plan control territorial. Las fases esas fueron interrumpidas prácticamente, por lo que nos enfocamos hacia este otro objetivo. Entonces, aquí lo que nosotros podemos ver es que de seguir ejecutándose este plan control territorial, tal y como se había planificado, la sostenibilidad en el tiempo iba a ser positiva. Pues ese es un indicador, es una reflexión que nosotros podemos tomar de lo que está sucediendo actualmente. Y qué es lo que ha pasado a partir de que el señor presidente convocó a una reunión de emergencia a los miembros del Gabinete de Seguridad. Comenzamos a distribuir los recursos que teníamos empleados en un 100% hacia la pandemia. Comenzamos a hacer una nueva organización de las fuerzas, tanto Policía Nacional Civil como Fuerza Armada. Y se ha visto que ya hay una disminución. El día de ayer hubieron ocho homicidios. Eso no garantiza que se mantenga como tal si nosotros descuidamos esa lucha. Ministro, lo que nos está diciendo usted es que se ha redistribuido el trabajo de la Fuerza Armada y se han retomado las labores de seguridad pública que se habían enfocado, sobre todo en la contención de la pandemia. Pero la situación que se dio a partir del viernes les ha obligado a ustedes a replantearse toda la estrategia que tenían para enfrentar la pandemia y ahora para enfrentar ese otro problema con el tema de los homicidios. Sí, fíjese que los que son militares sabrán y me entenderán que cuando nosotros vamos a realizar una operación, a uno le dan los diferentes recursos y le dan una fuerza. Y viene el comandante y comienza a hacer una organización de esa fuerza. ¿Cómo va a distribuir la fuerza para cumplir la misión? Entonces, eso es lo que estamos haciendo nuevamente. Con el recurso que tenemos, una reorganización de la fuerza para cumplir esta misión. Nuevamente, ponerle bastante énfasis a esto, sin descuidar lo que estamos haciendo en el combate contra el coronavirus. Ministro, ¿qué entendieron ustedes como Fuerza Armada cuando el presidente dijo que se podría utilizar la fuerza en la lucha contra las pandillas, en este caso, que son las que están siendo señaladas de esta escalada de violencia que vive El Salvador? El tema ha generado una cantidad de reacciones, no solo a nivel local, sino incluso a nivel internacional. Por el tema, el puntito es específico, el uso de la fuerza letal. ¿Qué entendieron ustedes cuando el presidente, como comandante general de la Fuerza Armada, utilizaba estos términos y hablaba, digamos, de este punto en específico para enfrentar la escalada de violencia? Es que eso es algo constitucional. Es constitucional el derecho a la vida de todo ser humano y de todo salvadoreño. Entonces, cuando el señor presidente nos dice que está autorizado el uso de la fuerza letal, nos está diciendo defiendan la vida. Eso es lo que nos está diciendo. Y hasta en la parte religiosa está aceptado el usar la fuerza letal porque se hace con el propósito de defender la vida y la vida de nosotros como la vida de otros ciudadanos que están en peligro. Lo que sucede es que hay personas que están esperando que uno diga una palabra, tal vez no con el acento que debió haberlo utilizado, aunque en el contexto se sabe a qué es lo que quiere manifestar uno, para aprovechar y comenzar a dimensionar o a darle otra dirección a lo que se ha dicho. Y eso es lo que se entiende, eso es lo que estamos nosotros obligados a cumplir. Es que definitivamente, bueno, algunos puntos de estos se interpretaron como que si el presidente les estaba dando a ustedes licencia para matar. Eso fue básicamente lo que se interpretó, digamos, en el mensaje que se leyó. Pero obviamente, como usted decía, eso depende de quién lo interprete, ¿no? Sí, desde un principio, cuando allá por junio teníamos las primeras reuniones con el señor presidente para analizar la situación de la delincuencia en El Salvador, siempre nos manifestó, siempre nos dijo el respeto irrestricto a los derechos humanos y que el Estado es el garante de la seguridad pública y que no va a ser el Estado el que va a violar ese precepto de derechos humanos. Entonces, todo lo que nosotros hacemos en nuestro actuar está basado en el respeto a los derechos humanos y eso implica que tenga que utilizarse la fuerza letal y lo vamos a hacer. Fíjese que el código de conducta del funcionario encargado de cumplir la ley establece. Ayer escuchaba yo a un político decir en una forma muy tranquila que cómo deberíamos de tratar nosotros este caso. Decía, primero tiene que decirle no haga gestos. Y eso la verdad es que son segundos en los que nosotros los tenemos que aplicar y para eso tenemos el adiestramiento necesario. Y se hace, el código de conducta le indica a uno que el primer nivel de fuerza que hace un funcionario que cumple la ley es su soporte, su uniforme. Andar correctamente uniformado ya es el primer indicador de que usted es autoridad. Y luego va escalando el nivel de uso de la fuerza hasta que si las circunstancias así lo indican, se tenga que utilizar la fuerza letal. Y eso es lo que nos ha dicho el señor presidente. Y cualquier militar, cualquier entendedor de esto sabe lo que le está diciendo y va a cumplirlo como las leyes le permiten a uno. Entonces, la gente pues le ha querido dar otra dimensión queriendo decir que el señor presidente es violador de la ley. Eso es lo que han querido decir, pero no nos ha dicho, mire, salgan a matar pandilleros así, a mansalvas, al que se les ponga enfrente, matenlos. Cuando también nosotros le decimos, nosotros los militares tenemos las, en inglés, en español las reglas de enfrentamiento se llaman, que están escritos qué es lo que se puede hacer ante diferentes circunstancias. Y a uno hay veces las misiones que le dicen a uno, por ejemplo, neutralizar al adversario sin llegar a una guerra. Entonces, el militar ya sabe y tiene todas las herramientas del adiestramiento como para decir, ah, bueno, aquí me están diciendo que tengo que neutralizar, pero no tengo que disparar. ¿Cómo voy a hacer para neutralizar sin disparar? Ese es el ingenio del adiestramiento que nosotros tenemos. Eso lo entiende un militar profesional. Ahora, si se lo dicen a una persona que no tiene este conocimiento y se quiere meter a explorar el área que no conoce, pues ahí lo que va a entender es que tiene que irse a una guerra. Pero no es eso lo que nos están diciendo. Entonces, todo eso pasa por el adiestramiento, por la educación que tengamos los que estamos encargados, en este caso, la Fuerza Armada apoyando a la seguridad pública. El Plan Control Territorial comenzó allá por junio de 2019. Ya lo decíamos que fue una fecha importante cuando comenzó el despliegue de elementos de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional Civil. Y habíamos visto cómo la situación evolucionó. La situación evolucionó hasta cierto punto, digamos, que llegó un espacio de tranquilidad en cuanto al tema de los homicidios que bajaron considerablemente. A partir del viernes, la situación una vez más vuelve a acaparar la tensión. Y definitivamente, usted decía, estamos replanteando la forma en que vamos a enfrentar a las estructuras criminales. ¿En algún momento ustedes, digamos, se les ha puesto en el predicamento de o la vida del pandillero o la vida de los uniformados en este caso? Es que, como repito, nosotros lo que hacemos es defender la vida y ese es un derecho constitucional. Y como les repito, independientemente de qué religión sea una persona en el cristianismo, está como avalado ese precepto de defender la vida. Entonces, ante una situación, cualquiera, usted también. Y por eso es que usted observa que hay autorizados a personas civiles a utilizar armas cumpliendo con la ley. Y el arma la porta para defender la vida. Entonces, ante cualquier circunstancia que se le presente, uno tiene que resolver. Y lo que va a hacer es defender la vida. Ahora, cuando yo le mencionaba el código de conducta de funcionarios encargados de cumplir la ley, es que él establece a uno el uso gradual de la fuerza. Y ese uso gradual es el que uno debe tener adiestramiento para aplicarlo. Son segundos en los que uno tiene que decidir el uniformado. Y el adiestramiento le permite a uno decidir en cuestión de segundos. Y de eso se trata. Entonces, aquí el que va a evaluar qué hacer es el funcionario. Y él sabe las responsabilidades por las cuales tiene que responder ante una mala acción. Ministro, ¿no tienen ustedes temor de que en algún momento se les acuse de graves violaciones a los derechos humanos por todo lo que está pasando? Porque sabemos que las evaluaciones, obviamente, desde la perspectiva del Gabinete de Seguridad es una, pero la percepción que se tiene fuera, digamos, entre la ciudadanía, pues, hay hasta cierto punto un aval de lo que está ocurriendo. Pero entre los organismos encargados de velar por derechos humanos, pues, se tiene otra percepción diferente. ¿No tienen temor de que en algún momento se les acuse de violaciones de derechos humanos? Bueno, nuevamente, fíjese que todo lo que el actuar del señor presidente y de las instituciones del órgano ejecutivo son para defender la vida. Y eso es derechos humanos. Cuando nosotros estamos colaborando con la Policía Nacional Civil para hacer cumplir la cuarentena domiciliar, lo que estamos haciendo es defendiendo la vida. Y dentro de ese defender la vida, también hay, está el bien común, las mayorías. Entonces, nosotros, eso es lo que hacemos. Habrán y siempre existen. Bueno, de hecho, ya hay manifestaciones de derechos humanos que dicen, pues, que no se está respetando los derechos humanos, pero nosotros no tenemos quejas de que un soldado haya matado a una persona o haya golpeado a una persona de manera arbitraria. Y todo el actuar de nosotros está siempre con el respeto a los derechos humanos. Y si hay casos aislados de violación de esos derechos humanos, institucionalmente nosotros no los avalamos. Y la persona tiene que responder de manera individual por lo que haya hecho. Y por eso es que nosotros llegamos a los diferentes lugares donde está la Fuerza Armada, nos hacemos presentes para verificar que se esté cumpliendo con estos derechos humanos. Bueno, bien, ministro, ¿qué piensa usted de la decisión de mezclar pandilleros? Porque durante mucho tiempo se había tenido cuidado en esta situación de separar a las estructuras, digamos, por afinidad. Se dejaban en celdas separadas o se dejaban incluso en prisiones separadas. ¿Qué piensa usted cuando se toma la decisión de pronto decir, bueno, hay que mezclarlos, hay que mezclarlos a todos, y luego se dice, bueno, hay que sellar incluso las celdas? Bueno, son medidas que las autoridades correspondientes, en este caso el señor director de centros penales, con la discusión con el señor presidente, determinan que son lo necesario para incidir de manera positiva en la reducción de los homicidios. Y si ellos consideraron, ellos que tienen el conocimiento que están viviendo a diario, tienen mayor conocimiento que nosotros de qué es lo que pasa dentro de las cárceles, y las determinaron así, pues, es porque consideran que eso es necesario y que va a dar resultados. El presidente es el comandante general de las Fuerzas Armadas, usted es el ministro de la defensa. ¿Cuál es la misión que les ha dado el presidente en medio de toda esta situación que tiene que ver con violencia y que tiene que ver con el actuar de las pandillas? Continuar el apoyo a la seguridad pública, a la Policía Nacional Civil, en el esfuerzo por reducir nuevamente el índice diario de homicidios, y al mismo tiempo continuar apoyando las otras labores que estamos desarrollando respecto a la pandemia que se está viviendo. Y en ese sentido nosotros nos reunimos con las autoridades de seguridad pública, con el señor ministro de Justicia y Seguridad Pública, con el director de la Policía Nacional Civil, para ver cómo nos vamos a organizar a fin de incidir de manera positiva en estas maras y pandillas, para quitarles la libertad de acción que habían tomado en estos días. Y fíjese que en este momento es como bastante fuerte hablar de que aún con lo que ha pasado todavía hay datos positivos de la seguridad pública, porque en cinco días han habido 85 homicidios, algo que no se había visto desde el 1 de junio del año 2019, ni mucho menos que hubieran 24 homicidios en un día. Pero si nosotros comparamos los resultados que se tenían desde el 1 de abril del año 2019 al 28 de abril de ese mismo año con lo que está pasando en este año, las cifras son todavía muy positivas. Fíjese que del 1 de abril al 28 de abril del año 2019 hubieron 294 homicidios. Y del 1 de abril al 28 de abril de este año llevamos 138 homicidios. Algo bien elevado para lo que nosotros estábamos acostumbrados, pero eso hace una diferencia de 156 homicidios menos. Y si nosotros sacamos el promedio de homicidios diarios que habían en esa fecha, el año pasado, era de 10.14. Y ahora, aún con estas cifras elevadas, tenemos un promedio de 4.92. Todavía es algo que nosotros tenemos control y todavía son cifras alentadoras. Lo que está sucediendo es que ya nosotros estábamos acostumbrados a mantener un índice bastante bajo. Y ahora que hubo algo que se salió de lo normal, nos llama la atención a nosotros mismos, porque de hecho el señor presidente convocó a esa reunión porque ya es algo a lo que nosotros no estábamos acostumbrados y ni queremos estar acostumbrados a eso. Y por eso el esfuerzo que se está haciendo en orientar las fuerzas hacia el combate nuevamente de las maras y pandillas para que la gente siga viviendo esa tranquilidad a la que ya la teníamos acostumbrada. ¿Sienten ustedes que es una medición de fuerza entre las pandillas y, en este caso, los encargados de manejar la seguridad pública en El Salvador? Sí, y esto es lo que mantenemos nosotros, que la planificación que se hizo en el plan control territorial estaba orientada precisamente a quitarle esa fortaleza que ya tenían las maras y pandillas. Y por eso está falseado ese plan control territorial. Vimos que la interrupción de los recursos necesarios para hacerle frente a ese plan control territorial tenían como incidencia lo que está pasando. Si nosotros lo pudiéramos venir desarrollando de acuerdo a los tiempos en que nosotros necesitábamos los recursos para poder actuar, esto no tuviera los repuntes como el que ha tenido ahora porque aquí influye nuevamente la tecnología. Con tecnología es mucho más fácil atacar este problema y poder orientar recursos humanos hacia otras áreas que también tienen incidencia sobre el índice de criminalidad. Ministro, ¿qué piensan ustedes cuando se les hace muchas críticas desde la parte política del país? Digamos, desde la Asamblea Legislativa algunos diputados se pronuncian. A raíz del tema de los homicidios ha habido muchos discursos que se han dado desde ese órgano de Estado. ¿Qué piensan ustedes cuando la parte política les ataca o les cuestiona a ustedes como encargados de manejar el tema de seguridad pública? Bueno, ellos mismos han aprobado el apoyo de la Fuerza Armada a estas funciones de seguridad pública y el mejor juzgador es el pueblo. La sociedad es la que evalúa de manera real el trabajo de la institución con respecto a estos temas. Y el sentir de nosotros y las encuestas indican que la población avala lo que se hace. Y acabamos de ver una evaluación de la Mitoski en la cual le dan al señor presidente un aval de un 98% de lo que se está haciendo. Entonces, eso es lo que siente la población y evalúa. Y si un 98% de la población no se siente afectada por lo que está haciendo el señor presidente con la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada quiere decir que la mayoría está contento con lo que hace la institución. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Esta mañana conversamos con el ministro de la Defensa aquí en el espacio de la entrevista de Hechos AM y abordamos el tema de los homicidios pero también hay que hablar sobre otro tema que es preocupante el tema de la pandemia y cómo la Fuerza Armada también se integra a la lucha contra esta amenaza contra la salud de los salvadoreños. Regresamos enseguida. Vamos a la pausa. Aquí en el espacio de la entrevista de Hechos AM con la presencia del señor ministro de la Defensa René Francis Merino Monroy y estamos enfocándonos en dos puntos específicos el tema de los homicidios que han ocurrido en el país desde el viernes de la semana anterior y la situación de la atención de la pandemia la situación de esa amenaza que existe sobre la salud. Ministro, ¿cómo se integran ustedes al plan para contener digamos el problema del coronavirus? Hemos visto que se montaron cercos sanitarios hemos visto patrullajes de los elementos del ejército hemos visto presencia de ustedes en diferentes puntos tratando pues de enfatizar en el cumplimiento de la cuarentena domiciliaria pero ¿cómo tiene que entender al ciudadano el trabajo que ustedes están haciendo desde la Fuerza Armada integrados en esta situación que también es una emergencia? Sí, desde enero el 16 de enero que se reunió el gabinete de salud nosotros integramos ese gabinete de salud ampliado tenemos el comando de sanidad militar y a partir de ahí se comenzaron a hacer algunas planificaciones para ver cómo se iba a enfrentar este este virus que iba a entrar acá a El Salvador y en ese sentido tenemos diferentes colaboraciones tenemos varias áreas en las cuales nosotros estamos participando una que fue bien bien notoria fue cuando el señor presidente de la república ordenó a la Fuerza Armada reforzar el comando Zumpul y esto es porque ya tenía en mente pues que se iban a cerrar las fronteras para evitar el ingreso descontrolado de personas que venían de países donde el coronavirus había hecho ya estrago y ahí fue dijéramos una de las primeras actuaciones directas de la Fuerza Armada porque eso ha permitido que nosotros hayamos evitado que ingresen al país de manera ilegal 272 personas y si nosotros estábamos haciendo unos números que a cuántas personas puede contaminar uno una persona contaminada y hay números ahí tomando que fueran a 2.5 imagínese 272 por 2.5 esa es como unos 690 más o menos personas que se pudieron haber contaminado si ese cerco no estuviera colocado adicionalmente a esto ha hecho trabajo similar la dirección general de migración y extranjería en los puntos fronterizos donde ellos tienen la presencia de igual manera la policía nacional civil que tiene algunos lugares en la frontera donde lo controlan esa es la primera integración que nosotros hacemos con otras instituciones pero también nosotros hemos estado colaborando en la remodelación de los hospitales que se han que ya se pusieron en actividad en actividad por ejemplo allá en Tecoluca en Jiquilisco hay elementos del comando de ingenieros de la fuerza armada han estado junto con el ministerio de obras públicas colaborando en esas tareas también nosotros tenemos 480 elementos de la fuerza armada colaborando en algunos centros de contención en actividades logísticas en algunas actividades administrativas para el funcionamiento de esos centros de contención esa es otra de las tareas que nosotros estamos desarrollando otras que son visibles así muy abiertamente son los diferentes puestos o puntos de control vehicular que hemos desplegado tenemos 217 a este momento puestos de control vehicular desplegados en todo el territorio nacional y esto es para verificar que las personas estén cumpliendo con los decretos ejecutivos en este caso ya el decreto ejecutivo 21 que obliga a la población a mantener la cuarentena domiciliar entonces esa es otra de las tareas en las cuales nosotros estamos involucrados de manera directa y también en los cercos sanitarios que las diferentes municipalidades nos han pedido el apoyo y todo esto lo hacemos apoyando de manera directa al ministerio de salud y también a la policía nacional civil en aquellas tareas donde se tenga que actuar de manera dijéramos coercitiva sobre la población que viole alguna de las leyes fíjese que en esos controles vehiculares el fin de semana nosotros encontramos personas conduciendo en estado de ebriedad y armados en una cuarentena cuando hay una cuarentena domiciliar que respetar esas personas no solamente están violentando la cuarentena domiciliar sino están violando las leyes normales que nosotros esperáramos que esas personas no estuvieran circulando porque el hecho de haber una restricción o una emergencia nacional pues le quita algunas libertades que uno tiene por ejemplo la ley seca no existe usted puede consumir alcohol en su habitación respetando todas las normas de valga la redundancia o las leyes de urbanidad mejor dicho pero si usted está en una emergencia que dice que hay que estar manteniendo una cuarentena domiciliar se embriaga sale embriagado a las calles a exponer a otros salvadoreños sale armado eso hay gente que dice que la policía nacional civil está metiendo a la cárcel a las personas porque han violado la cuarentena domiciliar eso no es violación solamente a la cuarentena domiciliar sino violación a las leyes que ya existen leyes de tránsito entonces eso ya no esperábamos nosotros que estuvieran sucediendo y ya está sucediendo ministro si es de ustedes que era necesario digamos prolongar el estado de excepción para enfrentar el problema que se tiene con la con la movilidad de la gente pues fíjese que ahora es cuando más se necesita porque ya el virus ya está circulando en todo el territorio en un principio nosotros la primera fase dijéramos era contenerlo el que venía de afuera y para eso se dictaron todas las normas que dictó el señor presidente las cuales apoyó la fuerza armada su cumplimiento pero luego viene la esta fase en la cual ya está entre todos los ciudadanos ahora es cuando más se necesita respetar esta cuarentena domiciliar y que se tengan las herramientas legales necesarias para poder hacer frente y evitar un contagio masivo y que vaya a sobrepasar la capacidad hospitalaria que tiene el país a pesar de todo el tiempo que se ha ganado para irse preparando con los diferentes hospitales para poder atender la población que salga afectada entonces ahora es cuando más se necesita de todas esas herramientas legales para actuar de manera positiva y poder proteger a la población civil ahora bien ministro hubo una controversia cuando se dio digamos el cerco sanitario en la zona o el cerco que se montó en la zona del puerto de la libertad y hubo digamos una controversia en la que protagonizaba el fiscal general de la república y un elemento de la fuerza armada que estaba ahí se cuestionaba que el fiscal pedía explicaciones y que el militar encargado no daba esas explicaciones que estaba pidiendo en este caso una autoridad representada en el fiscal ¿cómo explica usted lo que pasó ahí? bueno ya el señor fiscal general hizo sus valoraciones al respecto y manifestó que el funcionario estaba en todos sus derechos yo solamente estoy repitiendo lo que él dijo él estaba actuando dándole cumplimiento a una orden que emanó de una resolución que hizo el ministerio de salud y eso es lo que sucedió ya el señor fiscal tuvo su manifestación al respecto y bueno él ya dijo que es lo que él considera que ha sucedido en ese caso ministro el fiscal dijo que se iba a llamar a su persona para que diera las explicaciones pertinentes usted ya acudió a esa cita con el fiscal bueno estoy pendiente que me citen nuevamente para poder cumplir con la ley que es una obligación que tenemos todos los funcionarios de acudir a dar las explicaciones necesarias de acuerdo a lo que ellos consideren que tengan que preguntarme en el tema de la atención de la emergencia también ha habido peticiones de informes de la de la corte suprema de justicia hacia las fuerzas armadas porque se decía tenía que darse pormenorizado todo lo que había ocurrido como atención de la emergencia ustedes ya enviaron esos informes si ya ya hemos respondido a los diferentes requerimientos que nos ha hecho la corte los derechos humanos también ya se han enviado toda esa información que nos han requerido de manera oficial en el caso de la procuraduría para la defensa de los derechos humanos el procurador Apolonio Tobar ha dicho que ha habido abusos en los cercos que se han montado para enfrentar el coronavirus en las municipalidades que dicen ustedes ante todo esto porque definitivamente que hay que movilizar a la gente pero también enfrentar este tipo de situaciones que se dan cuando digamos este funcionario como en este caso el procurador dicen miren puede haber algún tipo de violaciones en la forma en que se está desarrollando este tipo de procedimientos de hecho eso es lo que tienen que andar haciendo pero de decir a que haya sucedido hay mucha diferencia entonces si ustedes dicen que un soldado o un policía o que la fuerza armada o que la policía instituciones hayan violado los derechos humanos tiene que constar que eso sucedió pues no solamente decirlo y personas que van a decir que somos violadores de los derechos humanos sobran por donde quiera pero que eso sea cierto que lo puedan que pueda demostrarse que se ha violado eso hay hay una gran diferencia a mí me llegan quejas no son muy frecuentes pero me han llegado quejas o solicitudes de la Procuraduría de Derechos Humanos en la cual me dice que en X lugar sucedió una situación cuando nosotros comenzamos a hacer las investigaciones vemos que no han salido a patrullar los soldados no estaban ahí y que al menos no éramos nosotros no éramos nosotros quienes estamos se han dado casos en los cuales gente que ha utilizado uniformes parecidos a la fuerza armada o parecidos a la policía han llegado a cometer homicidios y la gente dice o alguien dice fue la policía o la fuerza armada pero por qué pasa esto es que la Procuraduría digamos no fundamenta e investiga bien antes de hacer una denuncia o hacerla digamos de conocimiento público lo que pasa es que cuando ellos hacen el requerimiento eso implica la investigación y en el momento que sea el requerimiento si esta información sale a a la luz pública ya lleva la como se llama el ingrediente para aquellas personas que atacan a las instituciones que están atacando al órgano ejecutivo para empezar a dar por hecho algo que todavía no está comprobado y eso es lo que también se ve cuando alguien lo acusan de corrupción y todavía no ha sido ese ese principio de la de la inocencia que se tiene ya se le se le quebranta porque para la sociedad esa persona es un corrupto un ejemplo y eso sucede cuando hay casos de derechos humanos que se sienta como que eso fue así aunque al final del proceso se demuestra que no existió tal violación y eso es lo que lo que sucede pero nosotros tenemos la obligación de investigar y dar respuesta a los casos de hecho nosotros habilitamos teléfonos de manera voluntaria desde un principio para que pueda haber denuncia ciudadana de cualquier situación que la ciudadanía crea que se está violando los derechos que ellos tienen y fíjese que hay hay bastantes han habido bastantes llamadas no relacionadas directamente a violación de derechos humanos porque de esas no hemos tenido muchos más que lo que nos ha hecho la procuraduría para la defensa de los derechos humanos pero si esos teléfonos habilitados han permitido actuar sobre otros sobre otras áreas que en las cuales tal vez había algo que hacer nosotros que mejorar y de eso se trata y en eso estamos nosotros conscientes que hay que colaborar con los derechos humanos y aclarar que si algo sucedió o no sucedió y si sucede algo en lo cual un elemento de la fuerza armada haya sobrepasado lo que está autorizado a hacer se van a aplicar las leyes que corresponde aplicar la procuraduría asegura que ha documentado cerca de 400 digamos procedimientos en los que ha habido violaciones a los derechos humanos no todos atañen a la fuerza armada sino también a otras digamos situaciones que tienen que ver con manejo de diferentes situaciones pero en este caso tiene usted digamos algún mensaje para el procurador Apolónio Tobar que es quien aparece constantemente hablando de estas situaciones que se dan como parte de la atención de la emergencia o ahora también como parte de la atención al problema que se ha dado con el repunte de homicidios nada más que siempre va a haber una respuesta de la institución a los requerimientos que haga como procurador para la defensa de los derechos humanos las cuales deben de llevar a un resultado que sea un resultado siempre dentro del marco legal de nuestro país y de esa manera que nuestro querido El Salvador pues continúe funcionando y que lo que se pretenda con todo esto es respetar los derechos de todos los salvadoreños los derechos de toda la ciudadanía de aquellas personas menores de edad que son asesinadas por las pandillas de aquellas mujeres embarazadas que son asesinadas de aquellas personas adultas que estaban en un parque y llegan a ser asesinadas todas esas personas son a las que nosotros nos debemos a todos los salvadoreños para todos los salvadoreños nosotros es que trabajamos y esa es la línea que nos ha dado el señor presidente cada vez que él da una orden del empleo de la fuerza armada en apoyo a la policía nacional civil es porque ha detectado que los derechos de los reales de los salvadoreños están siendo vulnerados y somos las instituciones del estado las llamadas a respetar esos derechos ahora hoy ministro cuando se comenzó con el tema de enfrentar la pandemia la fuerza armada fue desplegada en puntos fronterizos para vigilar los puntos ciegos ya decía usted hemos evitado que mucha gente ingrese al país de forma irregular estos patrullajes se mantienen están ustedes todavía con presencia en la zona fronteriza si y fíjese que anoche allá en el punto fronterizo el conejo ese estaba en Citalá fueron sorprendidas cinco personas de nacionalidad hondureña que habían ingresado al país andaban ocho mil quinientos dólares que no podían justificar no andaban documentación eso es posible detectarlo porque tenemos nosotros la presencia en 187 puestos fronterizos no habilitados y continuamos trabajando estamos en lugares donde la población no se le ocurre que pueda haber un ser humano uniformado reguardando la vida de los salvadoreños los estamos recorriendo todos le estamos proporcionando a nuestros soldados que están en esos lugares hay lugares donde hay temperaturas arriba de 40 grados centígrados donde la casa más cercana está a cinco o seis kilómetros de ese lugar imagínense cómo se va a poder alimentar esos elementos que están allí entonces nosotros hemos adquirido compramos ración C americana de la ración que come el soldado americano de esa de los que comen los soldados de la primera o de la potencia mundial de esa le estamos llevando a nuestros soldados a esos lugares también le están llevando otros abastecimientos para que no tengan que estar preocupados por la logística de cómo se van a alimentar y se puedan dedicar a hacer de manera profesional su trabajo y ha dado resultados se han detectado también el día de ayer un ciudadano de origen nicaragüense ingresando por un puesto en el lado de Angiatú imagínate en Nicaragua nosotros no tenemos fronteras terrestres con Nicaragua solo marítimas y estaba ingresando por ese puesto y logrado ser detectado por elementos de la fuerza armada y de inmediato puesto a las autoridades de migración para que ellos hagan los procesos de regresarlo nuevamente a los puestos por donde han ingresado es decir que este trabajo es un trabajo positivo muy sacrificado para nuestra tropa pero que le estamos proporcionando todo lo que necesitan para que dentro de todo lo que se pueda estén en la mejor forma que puedan estar hemos encontrado en algunos lugares donde estábamos durmiendo en el suelo son lugares donde yo le digo que no se puede colocar un catre o una cama porque el terreno no lo permite pero le estamos llevando tiendas de campaña y otros elementos que le permitan a él estar de mejor manera cumpliendo esa misión y lo agradable es que la tropa está con la moral en alto nosotros les dimos 48 horas desde que comenzó la emergencia hasta la fecha solo han salido 48 horas con licencia ellos no salen con la noche ellos están acuartelados y lo bueno fue que se presentaron toditos en condiciones normales regulares cuando no estamos en esta emergencia siempre hay soldados que se quedan faltando que no se presentan y ahora pues se ha visto la disciplina y se presentaron todo eso es un indicador de que están conscientes de que la patria los necesita están conscientes que en este momento es cuando más hay que dedicarle el trabajo a nuestro querido El Salvador y todos se presentaron y están trabajando de manera motivada para apoyar los esfuerzos que está haciendo el órgano ejecutivo ¿Cuántos elementos de la Fuerza Armada están desplegados en este momento en el terreno? Tenemos 11.841 efectivos en las diferentes tareas que yo les he mencionado en todo el territorio nacional en el comando Zumpur que son los que cuidan la frontera hay 2.161 elementos y así le mencionaba yo que hay 460 efectivos en los diferentes centros de contención apoyando en en la en San Ramón donde está obteniéndose todas las ayudas que están dando la empresa privada en ese centro de acopio logístico también tenemos efectivos de hecho hay un señor coronel que está el encargado el que le está pasando revista o inspección la corte de cuentas del manejo de todos estos abastecimientos que se están recibiendo y distribuyendo también allí tenemos gente estamos en otras áreas que de manera directa no se ve que están o que van a contribuir a a esta pandemia pero por ejemplo con ANDA estamos contribuyendo estamos ayudando en la reactivación de pozos para poder llevar agua que es tan vital en este momento sabemos que el jabón y el agua es lo más eficiente para evitar la contaminación también ahí tenemos elementos del comando de ingenieros apoyando esos esfuerzos tenemos estamos hablando ayer con la ministra de educación también cómo ayudarle a ella a reparar las escuelas donde ahora ya con las lluvias están viéndose los estragos que está generando en algunas escuelas y en todas esas áreas está la Fuerza Armada contribuyendo hemos estado contribuyendo también en la distribución de la semilla mejorada de los paquetes agrícolas es un esfuerzo grande que tiene la Fuerza Armada estamos apoyando en eso estamos apoyando a la señora primera dama también en la distribución de los paquetes de las canastas básicas a la ciudadanía más necesitada también ahí estamos la Fuerza Armada dando esa colaboración es decir estamos contribuyendo a muchas áreas y muchas instituciones para que el país pueda seguir funcionando de manera normal dentro de esta emergencia que tenemos es notorio el apoyo que hemos estado dando en los diferentes bancos en los mercados para que la población guarde el distanciamiento social todas esas son las actividades en las cuales la Fuerza Armada está colaborando de manera directa ministro que piensa usted cuando se señala que el presidente de la república no cumple disposiciones de la sala de lo constitucional y muchas veces pasa digamos por el trabajo de usted de la Fuerza Armada el hecho de órdenes que da el presidente y que a veces puedan reñir en este caso con las decisiones que se toman en la sala de lo constitucional bueno lo que yo le mencionaba que todo lo que se está haciendo y todo lo que el señor presidente ordena es para garantizar la vida de la población y en ese sentido es que nosotros estamos trabajando por ejemplo en lo que sucedió en el cerco sanitario en el puerto de la libertad no hubo ninguna persona que haya sido dañada que se le haya violado sus derechos que se le haya golpeado o maltratado y eso lo que hace es evitar que la población se contamine de manera masiva recordemos que este virus pues algunas personas lo pueden enfrentar o pueden sobrevivir a él de manera mejor que otras personas y pues lo que se está tratando es evitar el fallecimiento de salvadoreños y eso es lo que nosotros hacemos es respetar las órdenes que nos da el señor presidente cuando van orientadas a salvaguardar la vida de todos los salvadoreños cifras alentadoras del buen manejo de esta pandemia las tenemos y es que hay imagínense 106 personas que se han recuperado tenemos lamentablemente 9 fallecidos y de esto hay personas que tenían otras enfermedades terminales entonces imagínense que toda esta esta pandemia mal manejada sin las medidas adecuadas que ha tomado el señor presidente a cuántas personas a cuántos salvadoreños pudiera pudiera matar y internacionalmente se ha dicho pues que el salvador es un país que ha tomado medidas duras para la población pero las medidas acertadas que han evitado una una contaminación masiva y un fallecimiento excesivo de la población y eso es lo que está haciendo el señor presidente y eso es lo que nosotros estamos apoyando muy bien ministro le queremos agradecer que nos haya seguido parte de su tiempo en esta mañana de miércoles estamos avanzando en la semana y obviamente es importante conocer la visión que tienen ustedes como parte del manejo de la emergencia generada por la pandemia y también parte de la participación que tienen en la lucha contra los homicidios le agradecemos ministro que nos haya acompañado aquí en Hechos AM a ustedes gracias por permitirnos explicarle a la población que es lo que se está haciendo que es lo que viene por hacer y que siempre sepan que todo el actuar de las instituciones del gobierno del órgano ejecutivo están orientadas a preservar la vida de los salvadoreños muy bien ministro les deseamos que tenga buen día vamos nosotros a una pausa comercial cuando regresemos más de Noticiero Hechos estamos en el día miércoles y hay datos que usted debe conocer continúe con nosotros ¡Gracias!